hola encantado en saludarlos esta nueva serie en la que tengo mucha ilusión va a tratar del dibujo artístico sin ningún tipo de reserva y abocado exactamente a lo que es sin excusas cuando ven todos los materiales que hay de este tipo en el internet pueden notar que la información se queda siempre en una porción de presentación pero no analiza el material y no va a ver cómo es la mejor manera de utilizarle o sacar provecho de él entonces en esta serie de dibujo artístico sin velos sin ningún tipo de excusa vamos a desarrollar lo que podemos catalogar como la verdad del dibujo artístico no es mi verdad es una verdad que está allí latente desde hace cualquier cantidad de tiempo y que se ha trastocado muchas veces pero que finalmente podemos decir que hay una verdad y hay unos materiales y hay una manera de utilizarlo estamos hablando de la parte técnica entonces es lo que vamos a tratar esto de esto lo que va a tratar esta serie especial que comienza en este capítulo que es dibujo básicamente pues es una imagen plana formada por una materia colorante y esa va a ser precisamente la primera porción de esto que vamos a tratar de aclarar para todos ustedes vamos a empezar por el lápiz este lápiz que tengo acá en la mano es un lápiz jumbo y son relativamente nuevos hace poco que está en el mercado a mí me resulta interesante trabajar con él porque por alguna razón tengo más control a lo mejor que me echo viejo y ya no tengo la destreza ni la facilidad de poder trabajar con una pieza más delicada como ésta que es en realidad muy buena también pero yo me encuentro muy a gusto con este lápiz grande en mi mano entonces hay tres tipos de lápices el hb el 2b y 6b cuando hablamos con la de lápices de calidad no entonces el hb es el lápiz que tú vas a utilizar para comenzar a dibujar puedes borrarlo con facilidad y te da unos grises que son fríos se llaman así verdad porque es la tendencia que tienen entonces vamos a vamos a ver eso con detalle verdad vamos a meternos acá afuera porque no nos vamos a complicar la vida haciendo una cosa complica difícil al principio en la manera de agarrar el lápiz es así dentro de la mano como si fuera una espada ves trata de utilizar la muñeca el antebrazo el brazo pero particularmente el hombro que mucha gente no lo hace el asunto es que al hacer un una cosa como ésta verdad para visualizar el gris en este caso el gris del hb no se trata de apretar se trata de repasar dentro del área vez eso y el gris del hb si te das cuenta si lo hacemos sin repasar sino extendiendo el gris es un gris bastante frío ves es decir que es un gris que no es cubriente que no es poderoso es un gris suave inclusive más suave que el que produce el lápiz número 2 que generalmente usamos toda la vida cuando somos pequeños y vamos a la escuela el 2b vamos a marcar esto acá para que no se nos olvide el hd verdad el 2b es un lápiz blando dos veces más blando que un lápiz es regular ya al colocar el trazado acá tú te puedes percatar que definitivamente mancha muchísimo más que el anterior y el gris que te da es realmente poderoso comparado con el anterior y si lo extendemos en su gris normal ya te vas a dar cuenta que no es como el anterior tampoco es decir este gris que está produciendo el 2b es un gris cálido del frío gris cálido esto es muy importante más importante de lo que se imaginan y lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en esta serie entonces el 2b verdad es un lápiz que es cálido y por último el último de la secuencia es el lápiz 6b 6 veces más oscuro que cualquier otro lápiz y aquí lo vamos a colocar ya se dan cuenta que inclusive es más oscuro mucho más oscuro que el 2b entonces ya no es cálido es extra cálido y este es un lápiz con el cual puedes hacer un trabajo excelente mira al extenderlo como del gris ves un trabajo excelente en los acentos más que todo en los acentos ves y se usa de esa manera entonces con el hb verdad tienes un lápiz semi duro no es duro es semi duro pero es frío con el 2b tienes un lápiz blando y es cálido con el 6b tienes un lápiz extra blando sé que parece una tontería pero no lo menciona y es extra cálido cada uno de estos lápices tiene una función específica al dibujar es decir cuando estás haciendo tu trabajo te vas a dar cuenta que estos lápices se usan en secuencia entonces cuando empiezas a dibujar lo haces con el hb y haces un recorrido hacia la valoración pero sin entrar en gran detalle en cambio con el 2b se hace aproximadamente el 70 por ciento del trabajo ya sea que lo creas o no y con con el lápiz 6b se colocan los acentos verdad así que estos son los tres lápices que vamos a utilizar para trabajar si necesitas borrar hay varias opciones probablemente la mejor sea el borrador amasable que está viendo acá que puede tomar cualquier figura que tú quieras y puedes trabajar en áreas pequeñas sin ningún problema verdad y no deja sucio esa es una de las grandes ventajas que tiene en la otra opción es el borrador clásico miga de pan esto es miga de pan lo confunden con esto y no tiene nada que ver verdad son dos tipos completamente diferentes de borradores entonces tenemos el borrador amasable y tenemos el miga de pan y tenemos entonces el otro este el borrador blanco de calidad que es para básicamente limpiar no se borrar no se borran cosas pequeñas como esta no sea que lo corte lo bicele y haga acento lo generalmente ese trabajo lo hace este caballero que está acá que es el borrador amasable ok hasta aquí vamos muy bien lo que sigue es entender la relación de estos tres lápices cómo funcionan cómo se alternan y cómo se complementan verdad entonces acabas de ver en estos barridos iniciales que yo he creado una relación de valor esto es lo que es un valor de una intensidad tres diferentes intensidades entonces voy a empezar a hacer un barrido diferente ahora un barrido hecho primero con el hb quédate conmigo que aunque parezca fastidioso te vas a enterar de muchas cosas que probablemente no sabías y a medida que avance te va a dar cuenta lo interesante que son entonces en este barrido inicial que estoy haciendo con el hb voy a tratar de crear una banda una banda uniforme verdad que se va a desplazar hacia la derecha pero a medida que me desplazo hacia la derecha la intensidad es menor hasta hacerla desaparecer repito no se trata de afincar el lápiz sino de repasar suavemente verdad uniformemente lo más uniformemente que te sea posible y así avanzas hasta llegar al blanco ahí me pasé debe ser gris y blanco vamos de nuevo porque me interesa que quede bien claro el barrido es ahí va menos 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 hasta desaparecer en el blanco eso es lo que te da el hb naturalmente vamos a aumentar esto para que veamos el detalle así entonces ahora con el 2b vas a repetir sobre el hb de nuevo no trates de afincar el lápiz a un barrido y va metiéndote en el campo del hb es interesante o es muy importante esa es la palabra tratar de no cubrir completamente el hb es decir con el 2b tú vas a crear una intensidad o un degradé hasta llegar al gris natural de el hb te das cuenta entonces cómo estás consiguiendo una transición eso es lo que se llama transición me voy metiendo un poco ahí pero no hago mucho realmente me quedo más de este lado es más de este lado ahí empiezo a perderlo y ahí desaparece porque como te digo quiero preservar el hb ahora viene el 6b entonces con el 6b vas a hacer lo mismo pero te vas a quedar un ratito acá porque yo quiero que esto se convierta realmente en algo muy oscuro entonces no uso el lápiz con fuerza solo lo repaso en el área y me voy desplazando hacia la derecha suavemente hasta llegar al gris natural del 2b y no lo voy a cubrir no lo voy a cubrir me quedo acá transición y hago esto cuando tengo esto tengo una transición más o menos completa pero que puedo mejorar entonces para que nos quede claro yo voy a cerrar estos valores acá como dentro de una banda verdad y los voy a separar por espacios ves este espacio este espacio y así consecutivamente hasta llegar a los últimos espacios hasta acá tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 te preguntarás por qué puse ese bueno porque el blanco es el que termina la secuencia entonces ahora yo voy a gustar los valores el 6b que me va a dar probablemente los dos o tres primeros esquemas de valor allí me voy a detener y ahora lo voy a sustituir por el 2b para estar seguro de que mis valores estén bien empiezo en este y me voy desplazando hacia la derecha hasta ajustarlo voy a llegar hasta allí puedes decir que puedes colocar tres de cada uno verdad entonces vamos a hacer este de nuevo este de nuevo este de nuevo y aquí se va a perder básicamente ves asegúrate que hay una diferencia de prácticamente un tono entre uno y el otro porque de lo contrario la secuencia no se verá efectivamente en transición así que parece una bobería pero no no se dice muchas veces entonces este que está acá verdad es el hb hacen un barrido muy suave llega acá ahí te detienes muy suave este gris insistes en el segundo en el tercero que se vea la diferencia ves y si se parece mucho tienes que insistir aquí también y aquí también y de esa manera tienes nueve valores eso es lo mínimo que tú necesitas para dibujar algunas gentes empiezan con el 1 acá otros empiezan con el 1 acá como la secuencia de valoración empieza de la sombra a la luz voy a empezar yo por acá 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 9 valores mínimos para dibujar si no dominas estos básicos si no dominas estos básicos elementales 9 valores no puedes crear la sensación de volumen en ninguno de tus dibujos eso es lo principal fíjate que interesante eso no entonces fíjate que más o menos desde acá vamos a ver yo diría que hasta acá tres espacios son francamente con un gris frío los siguientes tres espacios son un gris cálido y los dos finales son un gris extra cálido correcto entonces quiere decir que estos tres grises pertenecen al estado de transición hacia la sombra más oscura estos de acá para acá pertenecen a los medios tonos y estos en transición hasta llegar a la luz así que tenemos una secuencia de valor bien clara nueve valores realizado con tres lápices hb 2b y 6b ok vamos entonces a continuar lo que sigue es entender que hay diferentes tipos de papeles cuando tú vas a trabajar con lápiz antes de hacer la la demostración del claro oscuro yo voy a mostrarle varios tipos de papel que ustedes pueden adquirir el papel de dibujo normal o sea barato sirve para para practicar esencialmente eso es lo que se hace con este tipo de papel es también porque es un papel con el que se puede trabajar sin problemas ya que es bastante económico ahora un papel de calidad sería este que se llama ver jurado de como se le ingres se pronuncia a y es de la gente de guarro lamentablemente este papel solamente se puede obtener en españa probablemente en algunos países de américa latina pero no es posible obtenerlo en los eeuu ya que por su calidad acabaría por desplazar a los que están dentro del mercado ya sea que lo crean o no esa es la razón yo he hablado con la gente que distribuye los papeles y esa es la razón por la que no lo dejan pasar porque no se puede competir con este papel así de simple verdad entonces en este papel yo voy a hacer una pequeña demostración para ustedes vamos a utilizar el lápiz hb para empezar a hacer el trabajo ves entonces agarras el lápiz vamos a crear suavemente ves esta forma que es esta forma bueno una esfera muy suave ves o sea que no se raya el papel no se hacen trazados no uso la palabra línea notenlo porque no me gusta el concepto porque no te permite entender el volumen y yo no uso la línea así yo uso el trazado por lo que la mayor parte de la gente entiende como línea ves y entonces estoy haciendo el trazado para encontrar o posicionar los elementos que voy a dibujar voy a colocar esta esfera dentro de un espacio que está marcado por la superficie de la mesa muy sencillo al principio no tiene mayor problema con ustedes pueden ver a medida que vayamos trabajando me voy acercando entonces ahora que tengo esto me ocupo de concretar el espacio es decir dónde está la esfera exactamente ves con un poquito más de intensidad y empiezo a tratar de constatar si efectivamente es redonda como pues tomando el ancho y tomando el alto y si está dentro de lo que debe ser me quedo bien no está mal de casualidad vamos a decir que fue una casualidad y me quedo donde debe estar aunque siempre dice la gente que no es casualidad que eso es que la práctica y por eso creo que tienen la razón te permite hacerlo de esa manera ves estoy concretando la forma y voy a empezar a pensar que la luz está llegando desde la izquierda hacia la derecha de esta manera así que la mitad de la esfera probablemente acá empieza a oscurecerse hasta llegar a la sombra que esta proyecta de qué tamaño es la sombra bueno si trazas dos diagonales así cruzando de arriba hacia abajo ves ese sería el espacio de la extensión de la sombra o sea que la sombra estaría aquí se movería hasta acá yo te recomiendo que lo digo es conmigo porque te vas a sorprender de que te va a quedar bastante dentro de lo que debe ser no te voy a decir que te va a quedar perfecto pero sí te vas a dar cuenta que tu dibujo se ve bien entonces fíjate quién con el hb yo empiezo a separar algunos valores básicos te acuerdas de los trazados que hicimos antes ves entonces el primero de los que estoy haciendo es un gris frío solamente me va a servir para verificar la posición de ese espacio de la esfera entonces vamos a agrandar esto para que se vea bien esto no me pierda pisada porque no quiero que te pierdas en el camino entonces yo sé que la luz va a pegar acá y yo sé que esta es la única parte que yo no voy a tocar con la luz con el lápiz ves lo voy a reservado en mi mente y voy a empezar a bloquear toda esta parte de acá porque yo sé que la sombra va a aparecer allí fíjate cómo lo hago no hago gradualmente no lo hago de golpe ni lo hago afincando el lápiz si lo hiciera de esa manera voy a tener un gran problema porque voy a dañar el grano del papel y si eso ocurre no se puede reparar y me va a quedar el dibujo marcado no me va a quedar nada bien en el dibujo hay que tener delicadeza ves de lo contrario no puedes desarrollar sensibilidad y estás lejos de producir arte de esa manera entonces ahora vamos a bloquear así se llama cuando estás cubriendo un área con un valor un valor general de gris ves solamente para determinar que el fondo tiene un valor puedes usar trazos en diferentes direcciones como puedes ver sin embargo lo único que no puedes hacer es utilizar trazos que se vean que se marquen porque no los puedes corregir tendrías que poner mucha cantidad de grafito para crear el efecto de uniformidad y no vale la pena tú puedes hacerlo sin necesidad de eso no quiero en ningún momento sobre trabajar nada o sea que estoy simplemente planteando y esa es la palabra exacta de esto planteando un valor verdad general o sea que el hb te sirve para eso para eso que estás viendo allí no te va a servir para hacer un dibujo perfecto pero te va a dar unos grises sutiles sutiles que puedes tú utilizar y que puedes manipular como te convenga no te preocupes tanto por el contorno porque el contorno se va a dibujar a medida que tú avances en el dibujo entonces ahora con el 2b aquí he cambiado el lápiz para 2b yo voy a comenzar por donde pues por la parte que yo sé que es más oscura que debe ser el único lugar donde la luz no aparece de ninguna manera de nuevo no voy a tratar de ajustar el valor no todavía solamente voy a separar la luz de la sombra repito en la primera porción de tu dibujo lo más importante es determinar dónde está la luz y dónde está la sombra ok no trates de hacer detalles porque no funcionan no se ven bien se escapan fuera de control y luego tienes que reparar no vale la pena ves entonces aquí estoy remarcando lo que hice con el hb pero esta vez con el 2b y empiezo a ajustar el gris en este caso desde afuera ves no voy a hacer la marca del trazado oscuro alrededor de la esfera no lo que hago es cerrar el valor que rodea la esfera ves o sea que el valor que está detrás de la esfera es más oscuro que la esfera y entonces empiezo a separarlo de la esfera ves hasta que desaparezca esa sensación de trazado qué puede ser descrito como línea en los tratados de dibujo cuando usas la línea o el concepto de línea se establece se hace plano todo se hace plano en tu mente y se hace plano en tu dibujo no lo sé no sé por qué pero así funciona yo prefiero decir que estoy haciendo una valoración a través del trazado verdad y separando las áreas de valor es decir donde hay un gris donde hay otro etcétera etcétera pero sin la raya si yo pongo la raya o la mal llamada línea verdad entonces va a ocurrir que se va a ver plano voy a evadir la sensación de realidad tal vez tú no estés interesado en la sensación de realidad entonces hazlo que se raye pero no queda bien no se ve bonito la verdad se ve bastante básico se ve muy muy básico entonces esto que estás viendo acá es una separación de valor ves entonces estoy logrando la redondez pero sin el el trazado oscuro alrededor del objeto hago lo mismo del otro lado haciéndolo con mucho cuidado para mantener la forma verdad manteniendo la forma con el gris y determinando el espacio que este va a ocupar yo sé que esto no es excitante que es más divertido dibujar una cara o dibujar un cuerpo humano o un paisaje lo que tú quieras pero sabes que aquí está todo lo que necesitas aprender para poder hacer lo demás o sea si tú logras dominar esto yo te prometo que vas a ser capaz de dibujar prácticamente cualquier cosa y de valorarlo también porque porque todas las formas que nos rodean están sustentadas sobre un patrón geométrico es decir la combinación de las formas geométricas es lo que significa eso puede derivar en la descripción de prácticamente cualquier objeto que podamos imaginar o visualizar entonces de las formas geométricas que son abstracción pura podemos nosotros entonces obtener formas complejas que te van a permitir seguir prácticamente como te dije dibujarlo todo sigue usando el gris sigue envolviendo ves suavemente y sigue tejiendo tejiendo el fondo con este valor eso es todo manténla bajo control no hagas nada que indique que te está saliendo de la intensidad no vale la pena ahora eso se puede hacer después con mucha facilidad por ahora yo quiero que todo esté perfectamente controlado dentro del área este es un ejercicio simple que yo les recomiendo que hagan ya se van a dar cuenta que se ve más fácil de lo que es pero con la práctica lo pueden hacer muy bien les va a quedar muy bonito y les garantizo que les va a gustar y poca gente realmente puede llevarlo a cabo correctamente particularmente cuando estamos empezando porque nos queda bastante extraño todo pero a medida que va pasando el tiempo y tú sabes para acá y tú continúas practicando te va a quedar mucho 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 mejor y te va a gustar te va a gustar porque te va a satisfacer los sentidos así no mira se ve redondo se ve pesado tiene densidad para todo ese tipo de cosas fíjate ahora que hemos separado la sombra del barcola o el valor del background de la esfera y yo insisto un poquito más por este lado hasta ajustar el gris y ahora nota que la esfera se ve más redonda verdad y no tuve que hacer el contorno oscuro que generalmente todo el mundo hace no se hace eso ok eso no se hace si no quieres o si quieres obtener un efecto de realidad o realismo no lo hagas si quieres si no te importa ese efecto y tú quieres que se vea el trazado ok hazlo no hay problema cada quien decide qué es lo que va a hacer estás en perfecto control porque ese es tu dibujo y tú eres la persona que decide cómo lo vas a hacer no hay problema ninguno entonces voy a insistir de nuevo acá de nuevo con mucho más cuidado y voy a hacer el trazado que corresponde a esta área fíjate que esto es interesante porque de acá para acá verdad de el borde hacia afuera tú ves que es oscuro y de esta parte donde no hay oscuridad del borde hacia adentro es como se hace más oscuro ves que interesante o sea que cambia la dirección de el valor o sea de acá en el borde que tiene el fondo oscuro aparece el valor acá donde esta parte es más clara el valor aparece adentro de la esfera no afuera y tú empiezas a rellenar ese espacio ves para que se vea esta separación con respecto a lo que está atrás pero tampoco lo vas a hacer marcado ves tampoco y sigue haciendo tu espacio tranquilamente allí y va a hacer lo propio de este lado ves vas a colocar el lápiz de lado moviendo el brazo hacia afuera el codo hacia afuera y entonces comienza a hacer este gris hacia adentro ves si te pasas o algo no importa porque tú vienes después con el borrador amasable y lo arreglas no hay problema entonces acá vamos a diferenciar otra área interesante esta es la parte de la esfera donde se separa visiblemente más que en ninguna otra parte la luz de la sombra porque repito la luz está cayendo de izquierda a derecha entonces lo que tú tienes que hacer ahora verdad es bloquear es decir cerrar el valor